Las cabinas de techo alto Stralis Highway y High Road pueden equiparse con un aire condicionado suplementar para su uso cuando el vehículo se encuentre parado. Este tipo de aire acondicionado es silencioso y tiene un bajo consumo energético, está incorporado en el techo y proporciona la temperatura adeguada con el nivel de humedad correcto, incluso con el motor apagado. El mando en distancia incluye una modalidad turbo para altas temperaturas. Su apagado retardado para uso nocturno y su ahorrador de energía hacen que no tenga impacto en la batería del camión. El sistema es simple y no requiere mantenimiento.